Cuarta revolución industrial. Las compañías más importantes hoy en día y los retos más grandes para el crecimiento económico, para los avances en la educación y las oportunidades laborales giran en torno a las plataformas tecnológicas, con pilares fundamentales en la hiperconectividad, el open source, el internet de las cosas, el procesamiento de datos, el blockchain, el machine learning y la inteligencia artificial. Las industrias 4.0 buscan la combinación de tecnologías y, como resultado, diluyen las fronteras entre el mundo físico, biológico y digital, para mejorar y ampliar las posibilidades de nuestra experiencia como usuarios y seres humanos. La cuarta revolución industrial involucra la capacidad de procesamiento y análisis masivo de datos, conocido como Big Data, la digitalización con protocolos seguros como el blockchain, aplicado en procesos prácticos de la vida diaria como transferencias monetarias, títulos valor, contratos, patentes, entre otros. Mejoras en la experiencia y la interacción con tecnologías como la realidad aumentada, el apoyo de la inteligencia artificial a la toma de decisiones que dependen del análisis de gran cantidad de datos, la oportunidad de acceder a lo más profundo de tecnologías de punta como open source para mejorar continuamente y la capacidad de que las máquinas comiencen a aprender de los complejos procesos de producción y cómo mejorarse a sí mismas. En definitiva, es la completa digitalización de los procesos, la conectividad de las cadenas de valor a través de la integración de tecnologías, para predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente. Una revolución de la sociedad y la economía en la que son indispensables personas con capacidades específicas y de alta complejidad, en medio del surgimiento de nuevas profesiones, nuevas ciencias, nuevos retos y, en especial, muchas oportunidades para que nuestra calidad de vida mejore en cada paso hacia este futuro presente.